Nos congregamos en un evento lleno de simbolismo en el que se funden la excelencia académica, el civismo y la identidad estudiantil, tres valores de gran importancia para la formación del estudiantado de la unidad educativa Ciudad de Girón. Al igual que en nuestro establecimiento, se repiten todas las instituciones educativas del nivel de bachillerato de nuestro país. Este evento, la proclamación de abanderados, portaestandarte y escoltas, normalmente se realiza el día 26 de septiembre de cada año, que corresponde al día de nuestro símbolo patrio, es decir, el día de la bandera nacional. Pero más allá del simbolismo cívico que este evento representa, la proclamación del abanderado es un rito tradicional en toda institución. Mediante este rito, la institución reconoce el esfuerzo institucional de los estudiantes que durante su trayectoria académica han mantenido un nivel elevado de excelencia, obteniendo las mejores calificaciones de toda la institución. Acta de proclamación del abanderado, portaestandartes y escoltas del plantel, año lectivo 2014-2015. Primero, abanderado del pabellón nacional al señor Mogrovejo Mosquera Tarwin Adolfo. En igual forma, se designa portaestandarte del cantón a la señorita Lalvay Lazo Diana Lisset y portaestandarte del plantel al señor Pasato Chimbo Julián Andrés. Primero y segundo, escoltas del pabellón nacional a las señoritas Quinde Quituizaca María Verónica y Ávila Álvarez Selena Patricia. Primero y segundo, escoltas del estandarte del cantón a las estudiantes Panjón Arevalo Erika Alicia y Arevalo Xuxingo Rosa Elvia. Primero y segundo, escoltas del estandarte del plantel a los estudiantes Machizaca Amuy, Joana Marilú y Panjón, Panjón Carlos Fernando. Felicitaciones a los abanderados de este prestigioso colegio. En este histórico día, dedicado a honrar nuestra bandera nacional, para mí es un honor que en lo personal me enorgullece ser el portador de la bandera de nuestro querido Ecuador, mi segunda patria, ya que por circunstancias de trabajo de mis adorados padres tuvieron que emigrar a los Estados Unidos de América, país donde nací, y que al retornar a este paraíso, adopté la nacionalidad ecuatoriana, de la cual me siento muy orgulloso. Distinguidos compañeros y compañeras, tengan presente que el estandarte de nuestra patria es portado por el estudiante que mejores calificaciones haya alcanzado, desde primero a quinto curso, como premios, esfuerzo y sacrificio, acciones que todo y cada uno de vosotros pueda hacerlo. Señores estudiantes, juráis por Dios y por vuestro honor ante la bandera del Ecuador, cumplir fielmente los deberes cívicos conforme a la Constitución de la República y leyes vigentes. ¡Y aquí vamos!